Muro rodeando estoy Pensé que caería Mas nunca me ha fallado La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me ha fallado En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos cesaré Siempre has sido fiel La muerte se acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te amará Cristo mi salvador Cubrime con tu amor Mi corazón te alabará Mi corazón te alabará Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos cesaré Tú eres fiel En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré Confiado andaré En tus manos cesaré Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Señor 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 Tú eres fiel No sé que tú Mueves montaña No creo en ti Sé Quem eso Sé que lo hagas acá Eu ti Sé que lo hagas otra vez Me tiene un beso en el desierto Sé que lo hagas otra vez Abriste elеты En tu mundo Yo creo en ti, sé que no harás otra vez Sé que tú vuelves montada ya Yo creo en ti, sé que no harás otra vez Viste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que no harás otra vez 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 En ti confiaré, tu promesa sigue en ti Tú eres fiel, confiado hablaré Y en tus manos estaré Tú eres fiel, Señor en ti confiaré Y en tus manos sigue en ti Tú eres fiel, confiado hablaré Y en tus manos estaré Siempre ha sido fiel 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 Sí, Señor, tu fidelidad Es por la eternidad, tu fidelidad Nunca nos abandonas Nunca nos dejarás Tú nos levantarás en ti Señor Confiamos en tu promesa Confiamos en tu promesa Dios Que lo harás otra vez Lo harás otra vez Aleluya Dale un aplauso fuerte al Rey de Fiel Él es fiel, aleluya Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel Dios les bendiga ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? ¿Cuántos están deseosos de escuchar la voz de Dios en sus vidas? Estamos aquí para eso No hay nada más importante en el culto cristiano que la palabra Y nos gozamos en la alabanza Nos gozamos en la compañía los unos con los otros Pero nada hay más importante que la palabra de Dios Y para mí es un honor en este día poder compartirla con ustedes Le agradezco al Pastor Roberto por el privilegio de poder estar aquí Resulta que yo estaba aquí el primer domingo que se distribuyeron las tarjetas de crecimiento Yo también tengo la mía Y la tenía en la cartera, la saqué ahora Pero yo estaba aquí y estaba sentado allí junto con ellos Y él me dijo, dime de esa lista cuál tema quieres predicar Y yo inmediatamente dije, el de conectar Y él me dijo, bueno pues coincidentemente ese es el día que nosotros no vamos a estar Así que Dios lo hizo Dios lo hizo Y yo pedí conectar porque para mí es un tema extremadamente importante Y les voy a explicar hoy por qué Y creo que es extremadamente importante para todas las personas que quieren seguir a Jesucristo Entender que no existe tal cosa como vivir la fe en solitario Un cristiano solitario es un cristiano muy triste Y es un cristiano que está en grave peligro de perecer Y les voy a hablar más de esto en la mañana de hoy Nosotros necesitamos la comunión fraternal como dice la Biblia Necesitamos poder estar conectados los unos con los otros y conectados con el Señor Así que quiero invitarles en este día a abrir sus Biblias o sus teléfonos Donde quiera que la tengan En Hechos capítulo 2 versículos 46 y 47 Donde vamos a leer la palabra de Dios con acción de gracias en nuestros corazones Amén Dice la escritura Y perseverando unánimes cada día en el templo Y partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegría y sencillez de corazón Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos Y cuando yo predico mi gran privilegio es pedirle a mi esposa que me presente delante de Dios en oración Así que aquí está la bella reina Mi esposita de 41 años Digo no es que ella tenga 41 años No, yo tengo 41 Quédate así, quédate ahí Padre tú eres fiel Gracias Padre porque tu fidelidad es grande Porque tú cumples cada una de tus promesas Señor mío Te alabamos y te bendecimos en estos momentos Y te damos gracias porque tu presencia es real en este lugar En tus manos ponemos a tu hijo, a tu siervo Que nos va a traer tu palabra en esta mañana Te rogamos que el poder de los hartos Unción fresca de tu Espíritu Santo Caiga con poder en su vida ahora mismo Señor Y que por sus labios Señor Sean palabras tuyas Dios mío Fluyendo Señor, fluyendo Dios mío Y que ya estamos preparados Porque todo el culto ha sido de preparación Ya estamos preparados para recibir Lo que tú quieres decirnos en este día Gracias Padre, toda gloria Toda honra Señor Siempre es para ti Gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Gracias mi amor Gloria a Dios Bueno pues en esta mañana yo quiero hablarles De la importancia y de la necesidad Para el crecimiento cristiano De estar conectados los unos con los otros Y quiero comenzar compartiendo con ustedes algunas fotos Vamos a ver Primera foto Eso hace unos añitos atrás En una iglesia donde Feli y Rosana también eran miembros Y esa es en el jardín en la parte de afuera Ve, aunque no me reconozcan ese soy yo Y esa es mi esposa Magali Y esos son mis hijos Nuestros hijos Judith y Andy Que por cierto viven en Miami Y los dos son ministros de alabanza Adoran al Señor en sus iglesias Y Dios los usa con gran poder Y estamos muy agradecidos a Dios Por ese privilegio de tener una familia que ama Y sirve a adorar al Señor Amén Pues miren Que interesante Esta foto Es de los 15 de mi esposa La quinceañera De mi esposa Fíjense que todavía no existían Ni siquiera las fotos en colores No es por nada No, pero es la realidad Entonces Que bendición para nosotros Ir sobre esas fotos Y yo que no la conocía en esa época todavía El galán que está al lado de ella No soy yo Era mi rival Y entonces Ella me dice Ay mira Este es este Y este es aquel Y este es el otro Y ahí vamos los recuerdos Esas dos personas que están ahí Son mi mamá Y mi mamá Y aquí está el hermano Lázaro Que los conoce Desde jóvenes Ellos Ese fue el día Que ellos se hicieron novios En 1952 En 1952 En una actividad de jóvenes Que hubo en un pueblo Que se llama Boca de Camarioca Cerca de la famosísima playa De Varadero Y que emoción Y que alegría nos da Mirar esas fotos Y pensar en tantos recuerdos Y en tantas cosas Y épocas gloriosas En nuestras vidas A quien le gusta Mirar fotos viejas A nosotros también Nos gusta Las fotos antiguas Tienen el poder De ayudarnos A mantener vivos Nuestros mejores recuerdos Amén Cada vez que miramos Incluso nos reímos Y ese fue el momento Cuando pasó esto Y aquello Y siempre tenemos Una risa Y un buen recuerdo Cuando vemos las fotos Nos emociona Ver a las personas Que amamos Ya mi mamá Está con el Señor Gloria a Dios Mi papá Todavía vive Va a cumplir 86 años Tiene bastante buena salud Gracias al Señor Y yo le dije Que hoy iba a estar aquí Que iba a estar predicando Él siempre me respalda Con sus oraciones Nos emociona Ver a las personas Que amamos Y especialmente A los que ya no están ¿Verdad? Nos emociona Y nos enseña Cuál es la diferencia Entre eso Y esto ¿Verdad? Wow Que diferencia Kira Que diferencia Ay mi madre Aquel muchachito Flaquito Que tú conociste Y mírame ahora Lo que me he convertido Que pena Las fotos antiguas Tienen el poder De ayudarnos A recordar Lo que hemos perdido El pelo Y lo que hemos ganado Y lo que hemos ganado Las libras Los libros ¿Verdad? Pero hoy Yo quiero hablarles De la foto Más antigua Que tenemos De la iglesia cristiana Porque mirando Porque mirando La foto antigua De la iglesia cristiana También Podemos recordar Los que hemos sido Llamados a hacer Como iglesia Que a veces Se nos olvida Mirar Mirar las fotos Antiguas De la iglesia cristiana Nos puede ayudar A entender Que hemos ganado Y que hemos perdido Y quizá Puede ser una motivación Para que nosotros Entendamos Que hay cosas Que necesitamos Recuperar Para poder ser Una iglesia Como las iglesias Como la iglesia Del siglo primero Una iglesia Avivada Llena de gozo Donde cosas Sobrenaturales Ocurrían Esa es la foto De lo que nosotros Estamos llamados A hacer Y esa foto Se encuentra En el libro De los hechos ¿Verdad? En el libro De los hechos Tenemos la foto Más antigua De la iglesia Cristiana Y Ir al libro De los hechos Es como Visitar un álbum De fotos De lo que fue La iglesia Del siglo primero Nos ayuda A recordar El diseño Original De Dios Para su pueblo Nos ayuda A meditar En lo que Fuimos En lo que Hemos perdido Y en lo que Necesitamos Recuperar Dice amén Bueno Y como era Que nos dice Esa foto De la iglesia Del siglo primero Había cosas Extraordinarias Que ocurrían Ahí Por ejemplo Dice la biblia En hechos Capítulo 2 Que en la iglesia Del siglo primero Perseveraban En la doctrina De los apóstoles Usted cree que eso Es importante Dice que Casi a diario En el templo Y en las casas Ellos se reunían Para ellos Era importante Transmitir La doctrina Y hacer Que las nuevas Personas Que se iban Sumando a la iglesia Supieran En que Habían creído Una tarea Imprescindible De la iglesia Es perseverar En la doctrina Perseverar En lo que La biblia Nos enseña Y eso es Especialmente Importante Para nosotros Hoy Cuando vivimos En un mundo Que está Metiéndole Presión A la iglesia Para que la iglesia Deje de predicar O de enseñar Lo que ha sido La doctrina De los apóstoles Por más de Dos mil años Una iglesia En estos tiempos Que no persevera En la sana doctrina Está condenada A morir Y nosotros Si miramos Las fotos De la iglesia Del siglo I Tenemos que ver Que en ellos Eso era un valor Fundamental Como para nosotros Eso tiene que ser Un valor Fundamental Las iglesias Están llenas De personas Que no saben Ni en que creen Porque nadie Les ha enseñado Y nosotros Como iglesia Tenemos la responsabilidad De ayudar A la gente A entender En que creemos Y lo que creemos Tiene que estar Fundamentado En la palabra De Dios Si no está En la palabra No tenemos Por que creerlo Está en la palabra Lo creemos ¿Cuántos lo creen? Así que la iglesia Del siglo I Perseveraba En la doctrina De los apóstoles Segundo Los discípulos Disfrutaban La compañía Los unos De los otros Nadie dijo Amén Pero la iglesia Del siglo I Era una iglesia Donde a la gente Le gustaba ir Era una iglesia Donde el domingo Por la mañana La gente Me decía Hay que ir Para la iglesia Era una iglesia Donde la gente Se despertaba Y estaba Ansiosa De llegar A la casa De Dios Para encontrarse Con sus hermanos Y recibir Bendición En su vida Una iglesia Como la del siglo I Tiene que ser Una iglesia Donde la gente Desee Reunirse Con sus hermanos Y sus hermanas Y si nos falta eso Nos falta algo Extremadamente Importante O algo está Muy mal Dentro de nosotros Cuando simplemente No experimentamos Esa pasión Por poder compartir Con nuestros hermanos Y hermanas En la fe Hoy es un buen día Para que Nos presentemos Delante de Dios Y si estar Congregados No es para nosotros Una pasión Preguntémonos Delante de Dios ¿Por qué no? Porque ser una iglesia Como la del siglo I Implica ser una iglesia Donde la gente Experimenta Gozo Al reunirse La reunión cristiana Tiene que ser Una reunión Alegre La reunión cristiana Tiene que ser Una reunión De gozo De celebración ¿Por qué? Porque tenemos Un Cristo Que se levantó Entre los muertos Y vive Él vive Él vive El culto cristiano Tiene que ser Un lugar De gozo De algarabía Donde haya sonido Donde haya sonido De niños Yes Nunca se moleste Por el sonido De los niños Al contrario Dele gracias a Dios Que hay niños Y que haya más Y que haya más Muy temprano En mi ministerio Yo fui pastor De una iglesia Donde Mi esposa Y yo Éramos prácticamente Los únicos líderes Que había Y decidimos Hacer una escuela Bíblica De verano Y empezaron Y empezaron A aparecer Los niños Y un día Tuvimos 12 niños Y otro día Tuvimos 30 niños Y otro día Tuvimos 45 niños Y otro día Tuvimos 60 niños Y aquello era Un movimiento Del espíritu Pero llegamos Al domingo De clausura Y estaban Los 60 niños Aquellos Imagínense Niños Que no han sido No habían sido Criados en la iglesia No tenían idea De cómo comportarse En el templo Y por más Que uno trataba De decirle Miren Estén Tranquilos Ahora Dentro de un momento Ustedes van Van a pasar A sus clases Tengan Calma Pues Los niños Son niños Y entonces Varios líderes De la congregación Se acercaron a mí Y me dijeron Pastor Así no hay quien Tenga un culto Así no hay quien Tenga un culto ¿Cómo vamos a tener Un culto así Con esa gritería? Y Lo que Nació de mi corazón En ese momento Fue decir Ok Bueno Usted Quédese aquí Predicándolo A los adultos Yo me voy Para allá atrás Con los niños Yo me voy A ir allá atrás Con los niños Porque ellos Necesitan Conocer De Jesús Y este Y este es el mejor Lugar del mundo Para conocer De Jesús Y si ustedes Como los adultos De la iglesia No se dan cuenta De eso I am sorry Pero yo creo Ellos Porque ellos Porque ellos Porque ellos También necesitan Ese compañerismo Cristiano ¿Cuántos Alaban a Dios? Dice El libro De Hechos Que la iglesia Del siglo I Era una iglesia También donde Servían Las necesidades De todos Y escuché Que el pastor Predicó el domingo Pasado Acerca de servir Una iglesia Como la del siglo I Es siempre una iglesia Que recibe Pero también una iglesia Que da Alaba a Dios Una iglesia Donde la gente Viene a llenarse Pero no a llenarse Simplemente Para irse Para su casa Algunas veces La gente Son tan Individualistas Y egoístas Que quieren de Dios Y quieren de Dios Y quieren de Dios Y quieren de Dios Y yo me pregunto ¿Para qué querrán Ser llenos de Dios? Si no van a utilizar A eso Para servir a Dios Yo una vez Le pregunté A un amigo mecánico Bueno Si tú pones A cargar una batería De automóvil Y te vas ¿Qué pasa? Dice Pues si se te olvida Desconectarla La batería Explota Hay algunos cristianos Que somos Como batería De automóvil Que siempre necesitan Estar cargando Cargando Y un día Van a explotar Porque el diseño De la batería De automóvil Es recibir Energía Y dar energía Recibir energía Y dar energía Y la vida cristiana Es que usted recibe De Dios Y usted ofrece A Dios A través de sus acciones De servicio ¿Cuántos le alaban? Los cristianos De siglo I Entendían lo importante Esencial Que es para la iglesia La oración Y en nuestros tiempos Hay iglesia que dice Culto de oración Culto de oración No es culto de oración El culto del domingo Pero culto de oración No hay iglesia Avivada Y transformada Si no es por medio Del poder De la oración Yo no conozco De ningún avivamiento A través de la historia Que no haya empezado Con oración Y clamor a Dios La oración Es esencial Número cinco Era una iglesia Donde ocurrían Señales y maravillas Cuando la iglesia Ora Cuando la iglesia Sirve Cuando la iglesia Enseña la doctrina De los apóstoles Cuando la iglesia Disfruta El estar reunida Junta Cosas van a ocurrir Alabe a Dios Cosas van a ocurrir En otra iglesia Donde fui pastor Una vez invité A un evangelista A predicar tres días Y el día Que empezaba la campaña Me llamó Y me dijo No puedo ir Y habíamos hecho Tremendo esfuerzo Invitando gente Y preparando cosas Y a la última hora Me dice el evangelista No puedo ir Y yo me tiro a orar Señor ¿Cómo va a ser posible Esto? ¿Y ahora qué hago? Y el señor Me dijo Predica tú Pero yo Predica tú Bueno Pues llegó la hora Del culto Y la gente Mirando Donde estaba El evangelista Y a la hora De la predicación Dijo yo Bueno El evangelista No pudo venir Pero Dios Pero Dios Me mandó A predicar A mí Así que Bueno Pues prediqué Hice un llamamiento Personas se entregaron De Cristo Y al final Dije Bueno Ahora vamos A orar por los enfermos Para que sean sanados Y por el pasillo De esa inmensa iglesia Me traen un hombre En una silla De ruedas Y yo estoy parado Aquí Dios Ay Dios Mío Y ahora ¿Qué voy a hacer yo? Y el señor Me dijo Ahora Y me traen Al hombre La silla De ruedas Y me lo paran Aquí al lado Y yo le tomo Las dos manos Y empiezo Padre En el nombre De Jesús No es mío El poder Sino tuyo Señor Tuyo es toda Autoridad En el cielo Y en la tierra Y de pronto Siento que el hombre Se pone de pie Y hacía 25 años Que el hombre No caminaba En una campaña Donde se suponía Que iba a haber Un evangelista Que nunca llegó Donde Dios Me mandó A predicar a mí Y lo menos Que yo Iba a imaginarme En mi vida Es que al hacer Lo que Dios Me mandó Iban a ocurrir Cosas Dios es tremendo Dios es maravilloso Pero en una iglesia Que ora Y en una iglesia Que alaba Y en una iglesia Que enseña Y en una iglesia Que sirve Ocurren Milagros Señales Maravillas También era una iglesia Donde la gente Daba con generosidad Porque parte Del crecimiento Cristiano Es dar La mayordomía Habla De lo que hay En nuestro corazón Nuestro deseo De ser agradecido Por lo que Dios Nos da Y experimentar Inmediatamente Inmediatamente El deseo De dar Es parte De lo que hacía La iglesia Del siglo I Una iglesia Donde está presente El Espíritu de Dios Es una iglesia Donde hay gente Que entiende Que de lo que Hemos recibido De gracia De gracia Debemos darle Al Señor Por eso dice Que en la iglesia Primitiva No había Nadie Con necesidad Porque ellos Ministraban A las necesidades De todo el pueblo De Dios Amén Y no tenían Necesidad Simplemente Porque todo el mundo Entendía Su responsabilidad De dar Era una comunidad De gente alegre Y era una comunidad Donde el Señor Añadía cada día A la iglesia Los que habían De ser salvos Todo el mundo Quiere que el Señor Añade a la iglesia Los que deben Ser salvos ¿Verdad? Todo el mundo Quisiera ver Que en su iglesia El Señor Añadiera Continuamente Los que tienen Necesidad De la salvación Todos queremos Eso ¿Verdad? Pero eso está Al final De una lista De cosas Que la iglesia Hacía La gente Quiere El beneficio Sin el oficio La gente Quiere la bendición Sin pagar el precio Y para tener Una iglesia Donde el Señor Añada todos los días A los que van A ser salvos Tiene que haber Enseñanza Tiene que haber Servicio Tiene que haber Oración Tiene que haber Señales y maravillas Tiene que haber Celebración gozosa Cuando está Todo eso Entonces el Señor Añade Porque el Señor No quiere añadir Cuerpos al cementerio El Señor Quiere añadir Gente viva Y transformada A una iglesia Viva y transformada Por su poder Por su poder Por eso decimos Dios quiere compartir Contigo Su pasión Por las almas Dice amén Dios quiere que todos Nosotros Como la iglesia Del siglo I Tengamos pasión Por las almas Muchas veces Nosotros Preguntamos Cuál es la misión De la iglesia Para qué existe La iglesia Cuál es la razón De ser De la iglesia Y yo Recientemente He estado leyendo A un autor Cristiano Que dice Que no es que la iglesia Tiene una misión Es que la misión De Dios Tiene una iglesia Y cuál es la diferencia De eso No es lo mismo Decir Nosotros como iglesia Estamos aquí Para esto Y aquello Lo otro A entender Que la misión De Dios Se desarrolla En el mundo Contando Con nosotros Como parte De la iglesia La misión De Dios Se cumple Donde hay gente Que alaba Al Señor Que ora Que busca Su rostro Que procura Crecer continuamente En su fe Que busca Oportunidades De servir Que da Generosamente Ahí es cuando La misión De Dios De transformar Vidas Y convertir Almas Se hace Una realidad El Dios En quien nosotros Creemos hermanos Y hermanas Es un Dios Misionero Porque Es un Dios Que continuamente Está saliendo A buscar A los que Están perdidos Saliendo a buscar A los que Están necesitados Hasta recientemente Fui superintendente Del distrito South West Aquí en la costa Oeste De la Florida Y hay un grupo De iglesias En la ciudad De Bradenton Que se han unido En una coalición Para luchar Para ayudar A las personas Que están Que son adictas A los opioides Como ustedes Saben Eso es Una Es algo Que está Haciendo estragos En toda la nación Las personas Que se hacen Adictas A consumir Pastillas Que son Originalmente Recetadas Para dolores Etcétera Se llaman En un término Genérico Se conocen Como opioides Pues ayer Yo estaba Leyendo una noticia En el periódico De Bradenton No en el periódico De la iglesia En el periódico De la ciudad Que gracias A la coalición De iglesias Y lo que ellos Están haciendo Para traer A Cristo A las personas Adictas La crisis De opioides En el condado Manate Se ha reducido En 60% Cuantos Alaban a Dios Por eso Dios Sale a buscar A los perdidos Y nos invita A nosotros A unirnos A Él Y Dios Cuenta con nosotros Pero sepa esto Si usted No está listo Para ir Con Dios A traerle El evangelio A la persona Necesitada Sepa Que Dios Se va a buscar A otro Porque la misión De Dios No se va a detener Nunca Y la El dilema Para nosotros Es Si vamos a ser Parte de la misión De Dios O si vamos a decirle A Dios Búscate a otro Nuestro Dios Es un Dios Misionero Que nos llama A nosotros A ser misioneros Junto con Él La misión De Dios Se cumple En la iglesia Y se cumple Fuera de la iglesia El contenido De la predicación No cambia Pero cambian Las formas De comunicar El evangelio Y cambian Los lugares Por mucho tiempo Creímos Que el evangelio Se predicaba En la iglesia Vivimos en un tiempo Donde la gente No va a venir A la iglesia A menos que nosotros Salgamos a buscarlos La misión La misión De Dios No es tarea De los evangelistas Ni de los pastores Es la tarea De toda la iglesia Cuantos Alaban a Dios Pero para cumplir La misión De Dios Nos necesitamos Unos a otros ¿Saben por qué? Porque para cumplir La misión De Dios Ir a algún lugar A rescatar A alguien Yo necesito A mi hermano Que es músico Y necesito A mi hermana Que es maestra Y necesito A mi hermano Que es apóstol Y tiene ese deseo De plantar Nuevas iglesias Y necesito A mi hermano O a mi hermana Que es profeta Y puede hablar La palabra de Dios Y necesito A mi hermano Que es evangelista Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros Ninguno De nosotros Tiene todos Esos ministerios Por eso Nos necesitamos Los unos A los otros Cuantos Alaban a Dios Y decimos En esta mañana También Que la verdadera Compasión Por la gente Nos tiene que mover A la evangelización La compasión Oh La crisis de opioides Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo En el nombre de Cristo Para bajar Esos índices La evangelización Hermanos y hermanas Es algo que se realiza En conexión Necesitamos establecer Conexiones espirituales Muchos cristianos Tienen muchos amigos Muchos de los cuales No los edifican Sino todo lo contrario Les hacen perder Lo poco que tienen Cuide quienes son Sus amigos Y búsquese amigos Espirituales Que le ayuden A crecer En su fe Yo puedo tener Muchos amigos Y de hecho Necesitaría tener Algunos amigos Que no son cristianos Para influir Sobre sus vidas Lo que no puedo permitir Es que la influencia Negativa De un amigo Me haga perder Mi relación Con Dios Entendemos eso Ellos perseveraban Unánimes Cada día En el templo Y por las casas Siempre buscaban Estar conectados En el templo Y en las casas La idea De crecer Espiritualmente Junto con otros cristianos En grupos Pequeños En células Es una idea Divinamente Inspirada Y es una iglesia Es una idea Que procede Del siglo I Y es una idea Que parte También Del ADN De nuestro Movimiento Huesleyano Las personas Se convertían E inmediatamente Eran puestos En células A los cuales Se les llamaba Clases Y ahí Crecían Espiritualmente Nadie Puede crecer Espiritualmente En solitario Si, si, si Está bien Que usted tenga Su tiempo De oración Está bien Que usted tenga Su tiempo De alabanza Su tiempo De ir a la palabra Pero como pastor He tenido muchas veces La experiencia De encontrarme gente Que hace eso solo Y por ejemplo Llega la palabra Y empieza a leer la palabra No entiende bien lo que dice Y empieza a tener Interpretaciones Disparatadas De la palabra Hello ¿Usted se ha encontrado Alguien En esa situación Que viene con unas Interpretaciones Extrañas De la Escritura Porque está leyendo La Biblia Solo O sola Pero cuando usted Lee la Biblia En la comunidad De fe Si usted está Equivocado Alguien Inmediatamente Va a decir Eso no es conforme A la sana Doctrina Nosotros nos Necesitamos Unos a otros Para que podamos Crecer En nuestro Entendimiento De la sana Doctrina Nosotros Necesitamos Establecer Esas conexiones Espirituales En nuestras Vidas Y hermanos Y hermanas Cuando una iglesia Crece mucho Nosotros necesitamos Conexiones espirituales Para que alguien Sepa Cuando estamos En necesidad Yo fui pastor De una iglesia Y el primer domingo Que llegué Comencé con 80 Personas A los 8 años Eran mil De 80 A mil En 8 años Cuando eran 80 Yo sabía De los 80 Rápido Y fácilmente Pero cuando empezaron A hacer 200 400 600 Perdí El control Y perdí La noción De quien vino Quien no vino Quien está enfermo Quien está en el hospital Y alguna gente A veces las personas Quieren que nosotros Adivinemos Ay pastor No me extraño Llevo 3 semanas Sin asistir Pero mi hermano En este grupo 800 personas Como yo Me cuenta Que tú faltas Pero si usted Tiene conexiones Espirituales Usted está conectado A un grupo pequeño A una célula La gente De su célula Lo va a saber E inmediatamente Alguien va a correr Para donde usted Estará A ayudarle En su momento De necesidad ¿Cuántos necesitan Conexiones espirituales? También Conexiones Familiares Dice la escritura Que partían el pan En las casas Y yo creo Hermanos y hermanas Que nosotros Podemos conectarnos Con quien querramos Pero con quien Primero tenemos que Conectarnos Con nuestra propia familia El primer Deber De un cristiano Es Su Familia No hay ningún Amén No hay ningún Aleluya No hay ningún Gloria a Dios Pero es así Algunos líderes Cristianos Que conocemos Han perdido Su liderazgo Por no cuidar De su familia El primer Deber De un líder Cristiano Es conectarse Espiritualmente Con su propia Familia El primer Deber De un Pastor Digo yo Que he sido Pastor tantos Años A veces Queremos Trabajar Tanto Para el Señor Que nos Olvidamos De nuestra Familia La familia Es lo Primero La familia Más importante Que el Ministerio La familia Después de Dios Y tu salvación Lo más importante Es tu familia Cuida a tu familia Ora con tu familia Dobla tus rodillas Por tu familia Instruye a tu familia Dios nos llama A conexiones espirituales Y Dios nos llama A conexiones familiares Dios nos llama También a conexiones Naturales Dice la escritura Que la iglesia Del siglo Primero Tenía favor Con todo el pueblo Cuando nosotros Estamos cumpliendo La misión De Dios Dios nos conecta A personas Que tienen necesidad De escuchar El evangelio Y se establece Una conexión Natural Cuando yo vivía En Sarasota Iba frecuentemente Porque yo Le meto muchas millas A mi carro Iba frecuentemente A un taller De Maidas A hacer Cambio de aceite Les estoy diciendo Que cada seis semanas Más o menos Tenía que ir A hacer Cambio de aceite Y un día Llegué allí Y el señor Que atendía Me empezó A preguntar Que donde yo Trabajaba Porque yo Le metía Tantas millas A mi carro Y yo le dije Ah mira Que yo soy pastor Y ahora soy Superintendente Y ahora estoy Sirviendo a 89 iglesias Y él me dijo Ay pastor Yo tengo un problema En mi casa Y en mi familia Y eso Hizo que estableciéramos Una conexión Natural Inmediata Y usted sabe Usted va a esos talleres Y hay un mostrador Y hay Personas En un salón de espera Ahí y en medio De eso Yo agarré las manos Del hombre Y empecé A orar Padre que en nombre De Jesús Bendice a este hermano Bendice su casa Pon en orden su casa Toma control De este problema Eso estableció Una conexión Que cada vez Que yo llegaba allí Él tenía algo Que decirme O algo por lo que Pedí en mi oración Eso es cumplir La misión de Dios Hermano Establecer esas Conexiones naturales Con gente Que Dios pone En nuestro camino Y que necesitan Escuchar el evangelio Dice amén Conexiones Intencionales Dice la palabra El Señor Añadía a la iglesia Cada día Los que habían De ser salvos Cuando uno Está contagiado Del fuego de Dios Ese fuego Se contagia Ese fuego Se contagia La gente Corre al lugar Donde hay fuego Al lugar Donde hay hielo La gente no corre Excepto cuando Hay huracán Y necesitan hielo Para su casa Pero la gente Corre al lugar Donde hay avivamiento Alabia a Dios Dios nos ha llamado A presentarle a Jesús A todos Los que nos rodean Ya voy a concluir Hermanos y hermanas En esta Mañana O tarde He tratado De decirles Que la fe No se puede vivir En solitario Si usted Es un cristiano Solitario Usted necesita Presentarse Delante de Dios Y decir Señor Por qué Por qué yo no puedo Tener un grupo De hermanos y hermanas En la fe Que me vean a mí Como su familia O aún más que su propia familia Y esas relaciones Se crean No por accidente Sino Intencionalmente Cuando nosotros Tomamos decisiones Y decimos Yo voy a ser parte De un grupo De hermanos Que me ayude A crecer En mi fe No se puede Avanzar mucho En el crecimiento Espiritual Cuando tratamos De crecer Aislados De los demás La fe Tiene que ser Vivida En conexión Si hay un componente Personal De la fe Pero hay un componente Donde nos necesitamos Los unos A los otros Para crecer ¿Qué pasa Cuando alguien Se enfría Eso le puede pasar A cualquier persona ¿Qué pasa Cuando alguien Se enfría Y no tiene Una conexión Espiritual Con gente Que genuinamente Se interese Por su vida La persona Se enfría La persona Desaparece De la iglesia Nadie pregunta Por él Nadie sabe Que es de su vida Como superintendente En cada conferencia De cargo Tengo que revisar Los libros De membresía O tenía Se me olvidó Que ya no soy Pero tenía Que revisar Los libros De membresía Y todas las conferencias Locales Había montones De personas Que le daban De baja De los libros ¿Por qué? No sabemos De él Llevamos Tres o cuatro años Sin saber De esta persona Y no ha habido Nadie En esta iglesia Que haya experimentado En su corazón La pasión Por buscar Al que no está Necesitamos Necesitamos Conexiones espirituales Porque cuando Nos enfriamos Y cuando caemos Necesitamos Alguien que nos Levante Necesitamos Alguien que nos Levante Como Cristo Nos levantó A nosotros Dios te puede Usar a ti Para levantar A otro Que está caído Dice Hebreos Capítulo 10 Versículo 24 Y 25 Para estimularnos Unos a los otros Al amor Y a las buenas obras No dejando De congregarnos Sino Exhortándonos Los unos A los otros Si en esta Tarde Tú sientes En tu corazón Que tú puedes Hacer una decisión A vivir tu fe No en solitario Y tú entiendes Que tú necesitas Conectarte Con el cuerpo De Cristo Hoy es un buen día Para que tú Hagas esa decisión Delante de Dios Y tú vengas Y le digas Señor Yo soy introvertido O introvertida Me cuesta trabajo Hacer relaciones Pero realmente Estoy entendiendo Que mi fe No va a avanzar mucho Si yo sigo Viviendo mi fe De esta manera Retraída Y me justifico Diciendo Yo soy así Tú eres así Pero no tienes Por qué ser así Porque todos Nos necesitamos Y en el momento Que estás solo En una cama De hospital Es cuando dice Y no tengo hermanos Hermanas Que velen por mí No cultivaste Esas relaciones Necesitas cultivarlas Todos nos necesitamos Unos a otros Nadie es tan perfecto Y tan autosuficiente Que no necesite De los demás Nos necesitamos Nos necesitamos Necesitamos a Cristo Pero también Nos necesitamos Los unos a los otros Mirando la foto De la iglesia Del siglo primero Espero que hoy Hayas entendido Que una parte fundamental De esa foto Que a veces Hemos perdido Es entender Que Dios nos llama A vivir nuestra fe En comunión Con nuestros hermanos Y hermanas En la fe ¿Lo crees? Vamos a orar Iglesia les invito A que nos pongamos En pie en esta hora Y quiero pedirte Que si tú tienes Algo Personal Que ventilar Con el Señor En este momento Si tú Estás aquí En la presencia De Dios Y has escuchado Su palabra Y reconoces Que eres una persona Solitaria Y que no has hecho Nunca un esfuerzo Por relacionarte Con otros cristianos O quizá Hiciste un esfuerzo Y te sentiste Rechazado Hay que seguir Intentando Hay que seguir Intentando Porque Dios Nos llamó A ser parte De su cuerpo Y como cuerpo De Cristo Somos miembros Los unos De los otros Y necesitamos Los unos De los otros Señor En este momento Yo te pido Que tu palabra Pueda posarse En el corazón En la mente De todas las personas Que están aquí Reunidas En este día Señor Nos hemos gozado En tu presencia Nos hemos gozado En la alabanza Nos hemos gozado Señor En ver a los niños Crecer En su relación Contigo Y ahora Nos gozamos También de poder Recibir Tu palabra Y tu palabra Nos reta Nos desafía A entender Nuestra necesidad De conectarnos Unos con otros Para que así Podamos crecer En nuestra fe En nuestra relación Con Dios En nuestro entendimiento De la escritura Señor Ayúdanos A vencer Nuestro aislamiento Ayúdanos A vencer Nuestro individualismo Ayúdanos A entender Señor Que mis hermanos Me necesitan Igual que yo Los necesito A ellos Toca los corazones En esta Tarde Dios Transforma Las vidas Con tu poder Y hazle Comar Decisiones Dios Que sean Transformadoras Para el resto De sus vidas Haz tu obra Dios Haz tu obra Dios Haz tu obra Dios En el nombre De Jesús De la misma Manera Que no podemos Sobrevivir Sin estar Conectados A ti No podremos Sobrevivir Si no estamos Conectados Los unos Con los otros Yo te pido Dios Que hoy Alguien Se acerque A un hermano A la fe Y le diga Yo necesito De ti Yo necesito De un grupo De hermanos Que me rodee Donde yo pueda Hacer bendición Para ellos Y ellos puedan Hacer bendición Para mí Toca los corazones Oh Dios Transforma Las vidas Con tu poder Y haz tu gloriosa obra En cada uno De nosotros A ti te damos Toda la gloria Toda la alabanza Y todo el poder Por los siglos De los siglos Amén Amén En ti confiaré, en tu promesa sigue el pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, en tu promesa sigue el pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.